¡Mire, guapo y adorable, señor Gacela! ¡Ensú usted! ¡Dale un beso, dale un beso, dale un beso! Y el depredador más temible de la selva es... ¡Yo! ¡Béceme, béceme, béceme, béceme! Los animales suelen ser muy caprichosos. Me gustan los felinos, me gustan los gatos. Quisiera abrazarlos, aunque sea un rato. La naturaleza es tan hermosa. ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Censurado! 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 ¡Yo no! ¡Aquí estoy! ¡Miren a quién tenemos aquí! ¡Al rey de la selva! ¡No tienes que gritar! ¡Yo sé qué es lo que quieres! ¡Quieres cortarte el cabello! ¡Mira! ¿No quedaste estupendo? ¡El cabello largo está fuera de moda! ¡No huyan, queridos! ¿Qué hacen? ¡He perdido muchos gatitos de igual manera! ¡No! ¡No huyan, no huyan! ¡Ay, me estoy deshidratando! ¿Podríamos detenernos a tomar un poco de agua? ¡Estoy comenzando a sudar más que el propio tío Cochinón! Yo también necesito detenerme por un momento. ¡Vístanse todos! ¿Vístanse? Comencemos la esterilización de los baños. ¡Vístanse! 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 ¡Vístanse!